El Mundo. El Mundo. En Colombia una nueva emergencia ambiental pone en alerta roja a las autoridades a las copiosas lluvias, los deslizamientos de tierras y los sismos que protagonizan los embates climáticos neogranadinos. Ahora se le suma un derrame de crudo que afectó diversas regiones orientales. La localidad de Ciénaga se encuentra salpicada de petróleo presuntamente por la empresa Ecopetrol que virtió el oro negro en una extensión de al menos 47 kilómetros. Autoridades colombianas evalúan el hecho que es el segundo vertimiento del crudo que se registra en la zona en menos de cinco años. El Mundo. El Mundo. El campo en donde tiene sede su compañía de donaciones. En Centroamérica las placas tectónicas continúan sus movimientos bruscos. Por segundo día consecutivo El Salvador se sacude. El reciente lunes una localidad salvadoreña de Cuscatlán fue el escenario de un sismo de magnitud 3.8 horas antes. Un terremoto de magnitud 5.1, el de mayor intensidad de los 50 registrados, aconteció en Santa Tecla. El epicentro se ubicó a cuatro kilómetros al igual que su profundidad y se sintió al menos en cinco zonas aledañas. La actividad telúrica ocasionó el desprendimiento de tierra y de pocas o de algunas rocas que cayeron en la principal autopista de Santa Tecla y Los Chorros. Autoridades salvadoreñas indican que hasta los momentos hay solo una víctima fatal tras estos movimientos de tierra. En Estados Unidos el presidente Donald Trump expresó su preocupación luego que Corea del Norte anunciara que el próximo 15 de abril lanzará un nuevo misil para honrar los 105 años en nacimiento del fundador de esa nación. Al mismo tiempo que señaló que resolverá el impase con la ayuda de China o sin ella. Además, el secretario de Estado de Norteamérica, Rick Tillerson, exigió a Moscú que decida su lealtad entre Washington y Damasco, lo que tensa las relaciones entre ambas naciones. Tillerson aseguró que Rusia podría ser parte de un mejor futuro para Siria. Las declaraciones se dan luego de que Estados Unidos se pusiera entre ceja y ceja el derrocamiento de la dinastía del presidente Bashar al-Assad. Y precisamente la punta bélica entre el ejército del presidente Bashar al-Assad y el autoyamado Estado Islámico no cesa. Este martes dos soldados de origen ruso murieron al batirse en un duelo de disparos con yihadistas de el Daesh. El titular de defensa ruso indicó que los efectivos que resultaron asesinados en el combate lucharon con grupos radicales. Recordemos que Rusia se posiciona en Siria desde 2015 cuando la administración del presidente Vladimir Putin aceptó luchar contra el frente al-Nusra y otros grupos fundamentalistas. En Alemania el Brexit favorece notablemente el desempeño económico de la nación tras conseguir el mayor repunte en esa materia en años. Según el Centro para la Investigación Económica del Viejo Mundo, Alemania se posiciona como uno de los países en donde las empresas tienen más confianza para invertir. Su índice de aceptación pasó de 6.7 a 19.5. Esta es la mayor escalada desde agosto de 2015. El Producto Interno Bruto se ubica en 8.92% y podría evolucionar hasta 25.11%. Expertos afirman que el repunte se genera luego que Reino Unido se divorciara de la Unión Europea, ya que con ello Alemania se consolida aún más como un líder económico en esta región. Y una explosión al sur de Turquía en el barrio Kurdo sacudió los cimientos de esa nación europea. Este martes se conoció que al menos cuatro personas murieron al quedar en medio de la donación accidental de un artefacto en las inmediaciones del centro policial. Autoridades indicaron que hay heridos de presunta gravedad, por lo cual estiman que la cifra de fallecidos se pueda elevar. La explosión en el gueto musulmán se produjo horas antes de que la cartera de sanidad turca confirmara que, en efecto, Siria presuntamente usó bombas de gas Sarin en el ataque químico atribuido al ejército del presidente Bashar al-Assad, en el que murieron al menos 87 personas, la mayoría de ellas infantes. Así está el panorama internacional hasta este momento. Agradecemos a usted por acompañarnos en este breve recorrido por el mundo. Tercera pausa en Noticias Canalí, pero al volver con los deportes está nuestro compañero Jordano Arciniega, quien se encuentra ya prevenido. Está turno al bate para contarnos los detalles y un adelanto de las mejores noticias deportivas. Así es, en la próxima parte de seguir estaremos contándoles a todos ustedes el abultado marcador entre la Juventus de Turín y el Barcelona de Lionel Messi. Por favor, no se aparten de nuestras pantallas y enseguida volvemos. Noticias Canalí.